¿Cómo amanecimos? Este jueves ya huele a fin de semana y lo pronosticado se ha cumplido. ¿Qué está pasando al momento con Rosa? Ya es un huracán categoría número uno en la escala de Saffir Simpson. Sigue tomando fuerzas, se prevé que continúe intensificándose, pero dentro de lo malo, lo bueno. Sigue alejándose por completo del territorio nacional. Solamente hay inestabilidad en el Pacífico, tenemos una zona de inestabilidad con un 30% de desarrollo ciclónico que lo vamos a mantener en estrecha vigilancia porque entre ambos sistemas, que aunque no estén afectando directamente a nuestro país, están generando gran aporte de humedad hacia la zona de la costa del Golfo, del Golfo de Chihuahua, Tehuantepec, toda esta zona. Atención con la precipitación, igualmente en la franja fronteriza sur de nuestro país. ¿Qué va a estar pasando? Con este ingreso de humedad va a estar desarrollando nubosidad, lluvias, pero las lluvias mayormente importantes van a ser a la zona central de la República Mexicana. ¿Cómo ha estado toda la semana? Igualito, marca el pronóstico para el día de hoy. Mañanas y noches con un termómetro mínimo oscilando entre los 13 a 15 grados centígrados. Llegan a un punto máximo después de mediodía con un termómetro de entre los 23 a 24. Desciende nuevamente el termómetro, pero ya acompañado de precipitación. Estas precipitaciones pudieran estar con intervalos de chubascos y acompañadas igualmente de actividad eléctrica en la zona central del suelo nacional. Vemos nubosidad ligeramente hacia el occidente. Igualmente va a estar generando lluvias. Ya ha llegado el frente frío número 3 de la temporada, que como ya lo saben, no se espera que sea tan intenso el descenso en el termómetro, pero eso sí viene acompañado de mucha lluvia. Hoy amanecimos con precipitación desde las primeras horas del jueves en toda la franja fronteriza, en Nuevo León, en Coahuila, ligeramente en Chihuahua. Toda esta zona tiene precipitaciones importantes para estos próximos días. ¿Qué se prevé con este frente frío? Que continúe su desplazamiento adentrándose en nuestro país. Yo sé que se llama frente frío y que usted es lo primero que piensa, por fin vamos a desempolvar el suéter. No, no se espera un descenso en el termómetro. Hoy amanecimos a 26 grados. ¿Y acaso llegaremos en la noche madrugada de las primeras horas de nuestro caso el viernes? El viernes va a estar generando una temperatura de 24 grados centígrados. Para el sábado a 23, pero solamente en la mañana y en la noche. Por la tarde, el sol y calor que nos caracteriza con una máxima cálida. Esto es lo que va a estar sucediendo. Prepárese hacia el fin de semana porque se incrementa la probabilidad de presencia de lluvias hacia nuestra zona sur de Tamaulipas. Hoy específicamente aproveche el sol y el calor porque vamos a tener un cielo parcialmente nublado totalmente despejado en Tampico, Madero, Altamira, con una máxima entre los 30 a 31 grados centígrados. Recuerde, a partir del día de mañana ya se esperan precipitaciones a lo largo de la zona sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y oriente de San Luis Potosí. Si usted se quiere mantener en contacto directo con nosotros a través de las redes sociales, estamos en todas, pero verifique que sean las oficiales las que les estoy mostrando en este momento en pantalla. Mi cuenta de Twitter, ahí aparece, arroba marsegunda. Síganme, yo contesto directamente todos sus tweets. De ahí se ligan los demás, estoy en todas. Igualmente, Facebook, Twitter, Instagram. Síganme y además, gracias por sus comentarios. Y el consejo de todas las mañanas, usted ya lo conoce. En vigilancia automatizada, quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. No funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediato en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos. Todo esto desde su celular. Que espere, informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles. Vamos a un corte. No se vaya ni se duerme y mucho más no le cambie. Continuamos con más. Aquí en Punto de Vista.